Y usted también, desgraciadamente tengo que decirlo, usted no me hizo justicia, porque usted presentó un mensaje como si yo estuviera contra el Santo Padre. El mensaje del Santo Padre por el Día Mundial de la Paz de este año es que se consigue la paz por la no violencia. Y hace un llamado a los gobiernos que se le da justicia a los indígenas. Exactamente. Y entonces se llama a la justicia, pero también se llama siempre a la no violencia. Yo jamás llamé a que no se hiciera justicia a los indígenas. Pero ser cristiano, ser católico, es ser cristiano, ser católico. Hay mensajes que podemos aceptar. A no ser que tienen otra lectura, otra interpretación de la convivencia pacífica. Si una persona me dice, yo no quiero convivencia pacífica, significa que no quiere la convivencia, quiere la exclusión. Que no es un problema religioso el que hay ahí, señor Núñez. Absolutamente. Es un problema de realidades, de toma de tierra, y que ellos lo denuncian. O sea, llegan los colonos, cargados. Yo también, antes de llegar a Francia, yo también he denunciado, he denunciado. La toma de tierra, una persona que invade tierra que no es suya. Ahí el país tiene sus leyes, y estas leyes se tienen que aplicar.